Bienvenidas a MuyMari, hoy les traigo una receta que espero les guste, es leche con maní y espero que se queden a ver el video Estos son los ingredientes, necesitamos leche, puede ser fresca, puede ser evaporada, la que a ustedes más les guste Azúcar, opcional, almendra o extracto de almendra Mantequilla de maní, tiene que ser mantequilla de maní sola, no puede ser la que viene con jalea Una cuchara para mover, una taza de medir y las tacitas para servir Bien, ahora les voy a explicar que es lo que vamos a hacer Vamos a coger la leche, la vamos a medir Yo voy a hacer 3 tazas aproximadamente, o la que me salga de aquí que suelen ser como algunas 3 o 4 tazas Todavía está fría, no le puede ser la mantequilla de maní por la cuchara Y vamos a poner una cuchara, una cuchara copeteada de la mantequilla de maní por cada taza O sea, en mi caso me salieron 4 tazas de leche Esa misma cantidad es la que ustedes van a echar En este punto vamos a prenderlo en temperatura Van a echarle azúcar a gusto La cantidad es, esa es la que termina a ustedes El que le guste más dulce, pues le echa más El que le guste menos, pues le echa más Yo en mi caso le voy a echar Esta cuchara que estoy usando, es de un cuarto taza Y yo le voy a echar ¿Te ves? La camarógrafa, un poquito más de azúcar, pues así está bien Está bien Opcional Le pueden echar El extracto de almendras Porque esto nos va a dar ese toquecito a relleno de chocolate ¿Qué se desabora a estos chocolates que vienen con maní y almendras adentro? ¿Verdad? Yo le echa un chorrito Eso puede ser el equivalente aproximadamente a una cucharadita Más o menos Porque tampoco lo quiero tan, que me resalte por encima del maní Entonces lo voy a tapar Y voy a esperar Pues a que vaya derritiéndose la mantequilla Bueno, que vayan de vez en cuando moviendo Para que no se nos adhiera al fondo Y se queme la mantequilla Y así van viendo si se va derritiendo o no Yo en mi caso tengo las En Puerto Rico le llamamos Lifetime Hoyas Lifetime Que en otros países entiendo que le llaman las de triple fondo Que calientan más rápido Por eso tengo que estar mucho más al pendiente Y esperemos que hierva para podérselos mostrar Miren que bonito Está quedando Realmente no es necesario que la leche hierva Eso es al gusto A mí me gusta que empiece por lo menos a burbujear Pues para que suelte todo, todo el sabor Ven el color que coge Ven ese colorcito que coge Que Que bello Bueno, si pudieran estar en mi cocina Estuvieran Oliendo lo rico que huelen Ok, ven como queda Que los puncitos así Bien rico Ven que La mantequilla Se derritió Pero por lo menos El que lo quiera dejar derretir Completo lo puede hacer A mí En lo personal Me gusta que quede así Como que con esos pedacitos Y no Ahora A servirlo Y A tomarlo Que bella Pues nada Espero que les guste Que lo intenten Que En esas nochecitas frías De invierno Se acuerden de mí De esta receta Me lo agradezcan Que le den like Que se suscriban al canal Que se suscriban a Rescatando Almas Y nos veremos en un próximo video